Vale, estamos en esta zona Les pide una misión de activar una trampa Un bicho poco agradable ¿Ya está? Que poco dura ¿En serio? ¿Tan grande para eso? Vale, dale, ¿y esto qué hace? A ver, lanza el bien a la acecha ¿Qué hace cheque? La acecha miedos Miedos Vale Cae ¡Cabaremos con esta resistencia! ¡En nombre del maestro! Se está intentando succionar el ánima ¡Use el bien! ¡Vamos! 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 Esa es mi más mía ¿Dónde vas tú? Deja de venir ¿Será que me dejan tirada? ¿Qué puñeta será esto? Pero qué cosa más horrible ¿Qué es eso? No sé, pero no voy a cerrar por si acaso A ver dónde hay que ir Por debajo, vale ¿Qué sabía que me iba a dejar sin cabeza? ¿Has visto a alguien sospechoso? Habla o te exprimiré la sangre Por aquí hay un boss Necesito un objetivo primero No consigo percibir su ánima ¿Pero qué? Ah, qué un cuadro, ¿no es? Qué susto No se quiere nada Escúr, así es ¿Qué? No se quiere ir ¿Qué? No, estuviste Hay tanta araña aquí Ah, vale, echar el boss Ah, venga, debe ser de repente Deja todo limpito, limpito Desperdición, buena piel Vale, ya está Es un malado, a ver Lira de lanza, saco de araña, que asco Único lanza, una abuela de telaraña Pero picholadas me mandan Una armadura útil, práctico Una armadura A ver Podemos salir de la ruta un poquito No es bien, pero estamos un poco sacados Fuera de ruta Tendría que por ahí No tengo un objetivo Anda, mira que bien Claro que sí Esto me pasa con la serpiente y ya estoy en el suelo Están preciosas las setenta, pero... Se dejan tiradísima Si tengo que renunciar a la belleza y buscar algo práctico Llevan mis caballos y ya está Mis caballos nunca me decepcionan Habla Te escucharé Y lo recordaré Cambia o te cambiaré yo No hay expiación sin sacrificio Sin Renatal la rebelión está condenada Busca a Ceotar Busca a Ceotar en el distrito de las Ascuas Sabe que fue el Grisly Tengo muchos Grisgris ¿Te gustan? Me despido Que no sé que es un Grisly, tío No lo sé No sé que me dices ¿Criado? ¿Fuerza cerrado? Lanzo una bola de telaraña a un objetivo Lo que enraizo durante 5 segundos Paso ¿Esto qué es? Placas Espada No uso espadas Tío Vete Lanza el saco de araña Sin quedando en mirada contra arañas Al lanzar sobre tu objetivo Paso A ver, este puede ser interesante Que a tus pies se encuentren buenos caminos 138 Claro que sí A saco La capa me da cosa a tirarla Unas botas, a ver 120, claro que sí Cambiamos Y esto No sé lo que es No sé lo que es Tengo ganas para los amigos de los Grumel ¿Como tú? Carne, paso, bien lo cocino Sé que son bufos y tal Pero no lo busco Adiós, camarada de los Grumel No me hables más No me hables más de Green Gris Esas cosas raras Que no sé lo que me estás hablando Intente vender un producto o algo así ¿Venta catálogo aquí? Uh, tengo atropello Tengo atropello El carroje No tiene cara de buenos amigos No pasa ¿Pero qué? Oye ¿Pero qué? Tu colega O no colega Esto es un humillante A ver Un buen colega Tu buen colega Oye ¿Pero qué? Eh, no me estáis bien, eh Pero nada, ni un poquito Papiro Vale No 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 Vaya No sé dónde está esa Vaya 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 No 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 Vale, nos quedan los papiros Ah, vale, estas cositas son las que hay que coger Pero, estas también Perdón, quiero pasar ¿Cómo era? No, acá te hubieras 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 Hay que falsificarla, ¿qué? Vale He escuchado algo O sea, la fecha de jaulas No, acá te hubieras 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 Qué amor A ver A ver, sin parar Que se pasa por cosechador A ver, no sé Asesinato, no sé 12 minutos Siempre muy tuyo No, no creo que sea esa No sé Acaba de poner Completamente a voleo Ah, me dicen No, no, esto es una mierda Vuelve a hacer algo es No cuela Pantalones Dios, qué pinta llevo ahora mismo Están cabiendo constantemente la ropa Hasta que no termine Y me quedé con la ropa final Paso de Modificarla Bueno Dejaremos que nos coge Como si fuéramos ahí No sé Guijarro Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué? Papel con sello elegante Y palabras complicadas Soy capaz de leer todo esto, claro Y pone lo que tú dices que pone Vale Largo, mala persona Au ¿Pero qué? Oye Ya, pero qué Tú y yo vamos a tener unas serias palabras, eh Ya volveré El El grupo Del que no se supo ¿Eh? ¿Qué? Sé inteligente y benevolente Oye, pero Pero, pero, pero ¿Por qué? Persecución Con emoción ¿Qué dices? ¿Qué pasa de lo que es? ¿Por qué me pega? Casa de maldad Nada de bondad Casa de locura Una chaladura ¿Dónde vas? ¿Cuál de aquí? Fácil de ver Más listo que un zorro Te borro Por el morro ¿Eres tú, Moche? ¿Recibiste mi mensaje? Tus ojos quedarán reducidos a palco Pero si tú no eres Moche Disculpa mis modales No entiendo nada Disculpa mi aspecto Tengo el pelo un tanto rebelde hoy ¿Sabe el pelo? Buena pinta Si te encuentras mi camisa ¡Enciérrala! ¿Qué? ¿En serio? A ver, meterle mañana No sé qué es esto Mata al marqués Movedor, Juli Reúne ocho tablones agostados Y ocho jirones de tela Regios ¿Para qué? Mata a doce negrófagos De la ceniza Si te encuentras, mítete Me disculpo de antemano Por aquello En lo que me convertiré Ahí fuera La luz Es Implacable Con los míos Esto es un poco Estresado ya, ¿no? No decir otra cosa Bueno, una tabla Cosas que brillen Tus ojos Quedarán reducidos A palmo Oh, la oscuridad Mi vieja amiga Creo que no pueden tocar la luz Vale, no sé de qué va esto Pero tiene pinta de que Hay que pesarte a la oscura Luz insoportable Tío, maestrosa ¿Qué? Está muy mal de la olla, ¿eh? Luz insoportable ¡Opresiva! Está bajándole, ¿eh? Oh, la oscuridad Mi vieja amiga Vale, no podemos tocar Zona de luz Tío, complicado, tío A ver Oh, la oscuridad Mi vieja amiga Oh, la oscuridad No, la oscuridad No, la oscuridad Cállate, no me pones nerviosa No me pones nerviosa No me pones nerviosa Un momento de descanso Gracias Necesito un objetivo primero Necesito un objetivo Un momento de descanso Gracias Está bien Vamos a ver Tenemos el tablón, la nervófaga Es que no sé qué tengo que hacer para que le pase ¿Cuál es? Un momento de descanso Gracias Este se me muere, tío Me enfrente Un momento de descanso Gracias Un momento de descanso Gracias Y Vaya, esto es complicado Nos falta el El girlon de Red de tela joder que se me está muriendo a chorros no se como hacerlo como hago para que este tío recopere de voluntad o lo que sea maldito bichos un momento de descanso gracias tienes que andar por cosas de estas por debajo de las moras un paseo una conversación que te cambia la vida la recordaré siempre vale necesito la gimana de tele no se a donde salen maldita cabra del demonio que como salga ahí me revienta ponen solo la puñetera cabra por ahí a hacer puñetas un momento de descanso gracias no se muere no se muere si nos pegamos la pareja lo mejor es que no se a donde están no se a donde están un momento de descanso un momento de descanso en serio no se que voy a hacerlo este no se puede quedar ahí parado nada mmm que olor tan aromático serias un grande un momento de descanso que se me muere que no se que hace con él me parece a mi que la cosa vaya a hacer puñetas no puedo no puedo me he bajado la vida demasiado rápido un momento de descanso no puedo tío gracias no puedo salir de aquí si es que le queda un pelo de vida al tanto la va este madre mía es un placer caminante de las fauces aquí va a pasar algo porque este si para mi también había acabado ya esta conversación claro este al final me lo voy a tener que cargar este esto es oscuridad no 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 Pues nada, esto no da ni girones ni leches Eso, permanente de la luz, ¿qué es esto? Ah, no, eso es la esquilas Eso no me interesa, mira, mira aquello ¡Ah! ¡Un momento de descanso! ¡Gracias! Se ha muerto, no, sigue vivo Sí que ya digo, sí que ya se ha muerto, ya se ha muerto ¡Coño, cállate! Nada importa, solo dolor ¡Dolor eterno! Cállate, tío Que más amargas Es que no hay más O sea, hay que coger las banderitas Oculta, ente nieblas Seguro Madre mía Me tiras amargas, ¿eh? En serio Oculta, ente nieblas Pero es que no hay nada, tío No sé por dónde llevarte Seguro 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 ¿Qué? No tengo un objetivo Oculta, ente nieblas Seguro La oscuridad Me ha hallado Estaba muy bien Por favor Me tiras amarga En serio La demencia no justifica los malos modos Si te encuentras a un rival ¡Derrótalo! Se le ha llorado ya cantidad ya Es que no hay más sombra, tío Vamos a parar esto un poco No Vaya luz En cuanto se saca de ahí La liamos Necesito un objetivo No pego banderitas Por favor Oculta, ente nieblas Seguro Yo hago lo que puedo Pues no veo banderas Por ninguna parte Oculta, ente nieblas Seguro A ver, ¿te crees? Oculta, ente nieblas Seguro Nada, seguro Nada Vamos para frente A buscar banderitas Aquí no veo No veo Oculta, ente nieblas Seguro Tienes amargas Nadie escapa A la luz Tengo que contar Tres trozos de tela Y en serio Estoy amarga Oculta, ente nieblas Seguro Todo venía Haciendo una ventana Que cargar Ahí ya está Mira Ese se ha dado Este rodo ¿Esto? Los de este lado Los tienen No, una bandera. De hecho, dos banderas. A ver, vamos a poner. Me llego, chicos. Mántate algo. Y lo mejor de las despedidas para ti también. ¿En serio? ¿También tienes la voluntad? Venga ya, a ver. Márquez Moledor. No las tengo de quitarte de encima. No las tengo de perderte de vista. Pero pone que es aquí. Vale. Vale. Ya estás a gusto. Me dejas ya un poco en paz. Así aprenderás a comportarte, rufián. Si te encuentras mi parasol. No me fío del lío. Quién va a la poza retoza. ¿En serio? ¿Todavía te tengo que llevar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Y por qué sigue detrás mía este? ¿En serio? Ahí no hay nada. Lo sabes, ¿no? Esto te va a doler. No se ha quejado. No se ha quejado. Hola, ¿qué tal? Por lo menos no se ha quejado. Para ver y todo prender. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está. ¿Cuánto? ¡Candies coronado! ¡Mirte miedo! ¡Mirte miedo! ¡Seguro! Vale, ahora sé que la perdí de vista. Fin ¡A fin! ¡Luz daña a Ceotar! Stroche y moche arreglan ¿Qué hace que luz mala marche? Sí, creo que toca tomar el té ¡Uy! Vale Vale, Stroche y moche arreglan cosas ¡Moche está cansado! ¡Mi comorosa me duele! ¡Yo también, muy ocupado! ¡Descansa! ¡Moche preparará té! ¡Me gusta, Felipe! ¡La receta! ¡Ah! A ver, fondas de fraganza... ¡Tres partes de la cosa que huele raro! Pero qué cosa que huele raro ¿Cómo llego aquí yo a esto? ¡Tres partes de la cosa que huele raro! Cosa que huele raro Cosa más rara que es esto ¿Cuatro partes de piedras nauseabundas? Piedras ¡Tres partes de la cosa que huele raro! ¡No! ¡Ay! ¡Ehm! ¡Perdón! ¡Dos! ¡Cuatro partes de piedras nauseabundas! ¡Chao! ¡Ahí! ¡Esta sí! Vale, de vuelta ¡Paso! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Dos partes de restos quemados! ¿Estos? ¿Restos de qué? ¡No! ¡No! Vale ¿Una? ¿Solo una? Esto... ¡Dos partes de restos quemados! Vale, ya la tengo Más, más, más Fulgurraíz lupinosa ¿Hola? ¡Una parte de madera retorcida! ¡No! ¡Aquí! Más ¡Diez! Esto va a costar ¡No hay donde esconder! ¡Un pellizco de setas espinosas! ¡Venga! ¡Uy! ¡Casi! Cuatro ¡Un pellizco de setas espinosas! ¡Faltan dos! ¡Ay! ¡Un pellizco de setas espinosas! ¡Casi! ¡Ya está! Sombras líquidas sin vida Lo último es la tetera ¡Ve tú! ¡Moché cansado! Me parece que sigan dos cosas por el aire Me parece que sigan dos cosas por el aire ¡No sabe mal! ¡Pero Zednar dice que se echa siempre! ¡El guapo soy yo! ¡Mi cocorota me duele! ¡Te siempre reconforta a Zeotar! ¡Buenos días! ¡Qué! ¡Hola, oscuridad! ¡Mi vieja amiga! ¡Mi querido Moche! ¡Esos nuevos y extravagantes sabores! ¡Casi hacen que pueda soportar el dolor! ¡Troche! Asumo que ya habrás arreglado mi parasol, ¿no? ¡Sí! ¡Pero se lo hace bien! Desde luego que sí, amigo mío. Más que la mayoría. Ay, aquí si lo has. Yo solo te he quemado un poquito. Te aviso, no tolero los engaños en los que no puedo participar. Vale, vale. Madre mía, la larga. No, 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 no. Oh, esos encapuchados son bastante molestos. ¡Oh, ahí estás, lobo mórbido! Oh, qué perrito tan bueno. Deja que te arregle en un momento. Otro más, no. Esto lo lleva bastante con el logo del paraguas. Qué capa más ridícula lleva. Ahí está su guarida, en lo alto de la colina, el asilo velado. ¡Fragmentos perdidos y guardias perezosos en nuestros terrenos! ¡Oh, parece que han enviado que les ayudarlos la bienvenida! ¡Es su costumbre! No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. ¡Paseo mejor a la carrera! Y si puedes vetar asaltantes, mejor. Un poco más de sombra, troche Deberías haberte quedado en tu bonito salón de leer, Feotard Sí que es bonito, ¿verdad? Sí, ¿ves? Gracias por darte cuenta, Marqués Bueno, bueno, no, yo creo que ya he tenido un mal día Ha sido un paseo de lo más animado El santuario está cerrado, deja que hable yo La cáscara vacante nunca llena, ¡qué fatigante! Ah, claro, mil perdones Que Lady Civil sea quien hable Sol, sil, sal, gol, vil, cal Gol, mil Vamos todos con ella, gracias Flipante En fin Fragmentos calcinados, me alegra verte, Sibila Oh, me encantan los encuentros felices Todos a beberte La locura de ese tipo, madre mía La demencia no justifica los malos modos Oh, level up Usa el ascensor para subir hasta el salto del pecado, investiga la zona Si te encuentras Revelado salto del pecado ¿Dónde va esta loca? ¿Y por qué hablan, ves? Gran cisma, gran prisma Mira, mira, va haciendo ahí Masella No, 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 no Ahí va, tendría que haber hablado ahí con un vuelo Falla No, falta luz, mira, ¿qué es esto? Casi mejor que no Aquí, un muerto Eh, ¿qué es esto? Es un punto de vuelo Venga Me cago en la leche ¿En serio? Me cago Madre que me trajo No, mentira Me mató ¿Qué espera que suba eso? ¿Quién ponte de vuelo abajo? ¿En serio tenía esto un borde? Bueno, me da cuenta Vale Ya no va a haber más complicaciones Despacito Ahí está, abuelo Ah, ya está Ya no nos podemos dejar esas cosas atrás Si no La liamos Vale, hay que subir arriba Y hablando de que somos level 60 Podemos aprendernos la montura Que pillamos el otro día Zampón a repuerre Que viene a ser una rana Con algo verde en la espalda Vale Esto me da más rarita Mándale muerta Aquí hay alguien vivo Adiós Espada ¿Eh? ¿Qué es esto? Más libertad Más libertad Espada Y nada Para que contrae Tus movimientos Vale Este es un bófado 200 de ataque Y este Preparo el ataque final Para el ataque Eso Están todos muertos Dios No puedo hacer nada No hay nada Ni un pichito de chido Nada Lamento No, espera No hay nada No hay nada Como se puede Ni un pichito de chido No hay nada No hay nada No hay nada Eso puede ver No hay nada No hay nada No hay nada Estas son más raras No me deje en mitad del combate 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 Vale No me deje en mitad del combate No me deje en mitad del combate No me deje en mitad del combate